Mientras te diriges a la cocina, sientes que alguien te sigue, una sombra se echa en el fondo siguiendo tus pasos, y es tu perro mascota. Pero la cocina no es el único lugar donde tu cachorro no puede soportar que estés solo. Desde la sala de estar hasta el dormitorio y hasta el baño, las mascotas tienen una forma de querer toda la atención en cada segundo. ¿Por qué nuestros perros nos siguen a todas partes? ¿Por qué corren en sueños o dan vueltas en círculos? ¿Y por qué o por qué les encanta destruir tus objetos domésticos favoritos? Hoy veremos 10 comportamientos extraños de los perros y las razones detrás de ellos. 10. Te sigue a todas partes. Quizás te estés preguntando ¿Por qué mi perro me sigue a todas partes? Pero su perro podría estar preguntándose ¿Por qué no? Se han presentado varias teorías para explicar por qué los perros tienden a seguir a sus cuidadores principales, sus padres mascotas, a todas partes, tales como el comportamiento ancestral, la rutina y ser animales sociales. Los perros tienden a viajar en manadas, los perros domésticos sin embargo no tienen una manada a la que seguir. En su lugar adoptan manadas humanas y siguen a donde quieran que ven ir a los humanos. Dado que usted es literalmente el que atiende todas sus necesidades, es más probable que el compañero canino quiera seguirlo a usted a todas partes. Han aprendido tu rutina, cuando es hora de caminar, cuando es hora de jugar y tal. A veces te siguen solo para recordarte que estás haciendo una rutina. Por último, los perros son animales sociales que prefieren estar en compañía de otros. Tu mascota te ama hasta el punto de querer pasar cada segundo despierto a tu lado. Es muy difícil estar molesto con los ojos de un cachorro que está mirándote. 9. Correr mientras duermen. Busca Perro Sonámbulo en YouTube y probablemente encontrarás montones de videos recopilatorios de adorables cachorritos corriendo mientras están medio dormidos. Sin embargo, lo que consideramos adorable y tonto, en realidad es problemático para el perro. En los animales, la actividad cerebral durante el funcionamiento y el reposo es prácticamente la misma. El cerebro de tu cachorro envía señales a sus músculos mucho más grandes que lo obligan a moverse y esencialmente representar el sueño. Esto no sería un problema si el dueño de la mascota encontrara una manera de permanecer despierto toda la noche y monitoreara a su cachorro demasiado activo pero semiconsciente. 8. Miedo a ruidos fuertes. Los ruidos fuertes y las mascotas no van muy bien. Hay varias razones por las que tu mascota puede comportarse mal cada vez que escucha un ruido fuerte. Ven la forma en que reaccionas y asumen que es una señal de problemas, tienen miedo de que les pase algo a ellos o a ti y también pueden asociarlo con un mal recuerdo. Por ejemplo, las mascotas tienden a temerle a los truenos porque lo asocian con un fuerte destello de luz y oscuridad a su alrededor. La escena en sí misma es desconocida y aterradora para el animal, razón por la cual le temen al sonido. Es importante abordar estos miedos antes de que se conviertan en fobias. Trata de correlacionar estos sonidos con buenos recuerdos para tu mascota. Por ejemplo, durante una tormenta eléctrica, intenta distraer a tu mascota con actividades divertidas y luego juegue con ella cada vez que sospeche que habrán truenos en el ambiente. 7. Comer heces. Este ha confundido a los dueños de mascotas durante mucho tiempo. ¿Por qué mi mascota tiene una paleta para la caca? Bueno, esto podría tener algo que ver con sus genes, porque los perros solían buscar comida a lo largo y ancho y en última instancia comerían todo lo que pudieran, incluidas las heces. Lo que podrías pensar que es repugnante es en realidad normal para tu mascota. Sin embargo, los expertos desaconsejan que sus mascotas se acostumbren demasiado a comer caca. Por suerte, los perros no salen activamente en busca de excrementos para mordisquear. Solo asegúrate de que su dieta tenga suficiente fibra para que no la busquen en otros lugares. 6. Girando en círculos. ¿Qué sucede cuando tu mascota no para de perseguirse en la cola? Podrías pensar que es un comportamiento común porque hay un montón de perros que se persiguen en la cola. Sin embargo, ¿es su cola realmente tan fascinante o hay alguna otra cosa ocurriendo? Comenzaremos con el mejor escenario posible. 7. Los sumis. Los sumis son cuando tu mascota comienza a correr por todo el patio trasero en un impulso de energía inexplicable. Tu perro dará muchas vueltas y no se cansará por lo que parecerá una eternidad. Sumis puede ocurrir después de que tu perro acaba de pasar por algo muy feliz, una buena comida, un buen baño, un buen juguete favorito, etc. Es su forma de liberar toda esa energía acumulada. Ahora, en el peor de los casos, una infección de oído. Si se interrumpe el líquido dentro de la oreja, se producirá un cambio en el equilibrio del animal y no podrá quedarse quieto por mucho tiempo. Esto los hará correr, tratando de encontrar su centro de gravedad nuevamente. 5. Ansiedad por separación. ¿Por qué cada vez que sales por la puerta de tu casa tu perro pone la cola hacia abajo y pone sus adorables y tristes ojos de cachorrito? Hay una regla simple para recordar siempre cuando se trata de mascotas. El amor viene antes que la confianza. Tu mascota aprenderá a amarte mucho antes de que pueda confiar plenamente en ti. A lo que se enfrentan cada vez que sales por la puerta es la ansiedad por separación. ¿Volverán alguna vez? ¿Por qué me dejaron aquí? Es importante ayudar a tu perro a adaptarse a la situación en lugar de dejarlo estar. Siga una rutina y familiarice a su mascota con su rutina, cuando te vas, cuando vuelves y todo eso. Esto los hará sentir más cómodo porque se familiarizarán por cuando esperar que regreses todos los días. Número 4. Odia a otros perros. Algunas personas son extrovertidas, otras introvertidas y otras ambivertidas. Pero tú, como ser humano, tienes un desdén natural por tu propia especie. Entonces, ¿por qué los perros parecen odiar a otros perros? La respuesta a esto podría ser demasiado simple o no serlo en absoluto. Algunas teorías sugieren que los perros criados en un entorno exclusivamente humanos se inclinarán más por los humanos que por los perros. Otros sugieren que algunos perros aprecian más ciertas razas, pero no todas las razas. Por ejemplo, es posible que un Shih Tzu no sea tan amigable con un Pitbull. Del mismo modo, un King Spaniel probablemente no lo pasaría muy bien retosando entre otros perros en un parque para perros. Luego están los Golden Retrievers que aman a todos los perros. Número 3. Comportamiento compulsivo. Persiguiendo sombras, persiguiendo su cola, corriendo alrededor y otras peculiaridades extrañas. Tal vez tu perro está haciendo todo esto solo porque asumió que eso era lo que tú disfrutabas. Cuando ves a tu cachorro haciendo algo adorable, resfuerzas ese comportamiento con algo positivo. Por ejemplo, una golosina o palabras de afirmación. El perro puede sentir que disfrutas lo que está haciendo y tratará activamente de hacer más que eso. Este es esencialmente su manera de estar al servicio. Número 2. Ladrar a todos. ¿Alguna vez has notado que tu perro solo le ladra al cartero una vez que llega al porche de tu casa? A pesar de que tu mascota probablemente verá pasar al camión de correos desde el final de la calle, solo tendrá un problema con el cartero o la mujer cartero cuando los ve acercándose a los escalones de su entrada. ¿Por qué es así? Bueno, en realidad es bastante fácil. También es su hogar. Su perro probablemente tiene toda la propiedad marcada. Sabe dónde comienza su porche y dónde termina su patio trasero. Tu mascota también ve esto como su territorio y cada vez que ve a alguien con quien no está familiarizado acercándose a su área, ladra entonces. Los ladridos se hacen para protegerse del intruso o para alertarlo sobre una amenaza potencial. Número 1. Destruir cosas. El antiguo cuento del perro que se comió la tarea de alguien en realidad podría tener algo de verdad. Si su mascota se siente sola, aburrida o enojada, entonces recurrirá a destruir la propiedad. Si llevas un tiempo afuera y tu mascota quiere sentirte cerca, irá a buscar entonces tus cosas. Por ejemplo, tu mascota comenzará a faltear tus cojines y luego en última instancia recurrirá a destruirlos con un esfuerzo por jugar con ellos o porque simplemente está aburrido. Es importante mantener activa tu mascota en todo momento por el bien de tu propiedad. Muy bien, comenta abajo si aprendiste una o dos cosas sobre tu perro hoy. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Inforama y nos vemos en el próximo video.